Hola amigos, ¿cómo están? Soy Richie Ramírez de The City Loves You. En esta ocasión les voy a contar algo que afortunadamente o desafortunadamente a algunos nos pasa, que es esta cuestión de el amor. Y saben que cuando uno anda enamorado, quiere salir a todas partes con la novia o hasta empezarse a vestir igual. Por eso, en esta ocasión les voy a dar unos tips de cómo hacer una buena combinación de tenis en pareja. Vamos a empezar con el Air Force One. El Air Force One es un clásico si eres fan de Nike. En nuestra cacería por TAF nos encontramos estos dos modelos. Un icónico alt-white para ella y este alt-black con floral print en la suela para él. El Rushie Run se está volviendo un must en las repisas de los sneaker lovers, pues es un tenis súper cómodo que aparte no devora quincenas y denota la nueva herencia de la marca del Sur. Por eso, es una muy buena opción cuando se trata de combinarlo con la novia. Para ella, escogimos un Rushie negro con la suela blanca y un print abstracto que combina con todo. Yo me fui a la segura y escogí un Rushie Run negro con suela blanca y unos jogger pants, un pantalón un poco levantado, se ven correctos. El Stan Smith se volvió muy popular últimamente en nuestra ciudad, por eso decidí tomarlo de las repisas de TAF para esta cápsula. El blanco con verde es el más usado tal vez, pero aquí quisimos hacer hincapié en las diferentes texturas que maneja esta silueta. Y aunque lo uses del mismo color, esta mínima diferencia es de conocedores. Una gran ventaja de TAF es que en sus repisas también cuenta con Timberland, así que quise recrear la herencia del rap y elegir las amarillas. Por su parte, mi novia se fue por las magenta Purple Nubuck, en español una textura similar a la gamusa, pero resistentes, ideales para todo terreno y elegantes a la vida. Cuando se trata de Vans, es fácil que ellas tomen las riendas, pues las chicas son grandes amantes de la marca californiana. Mi chica escogió el Baron Bomb Fancy, que contiene algunas frases memorables, entre ellas esa emblemática de Charles Bukowski. Yo como patino decidí usar estos Era 59 por los acabados de piel, que aunque no sean ideales para performance, denotan un conocimiento de skate y combinan bien con los que escogió ella. Ok, estos fueron los 5 Mix & Matches. Recuerden siempre hacer una buena combinación en tenis, ropa, recuerden también suscribirse a las redes sociales, The City Loves You en Facebook, Twitter, Instagram. Nos vemos la próxima. Un agradecimiento en especial a TAF por prestarnos los tenis y lograr esta cápsula. Hasta luego.